Antidisturbios desmontan barricadas y disparan gas lacrimógeno en Hong Kong. Cientos de manifestantes marcharon por la localidad de Taipo, al norte de la región. La violencia se ha apoderado de las protestas en esta zona administrativa especial de China. Todo un desafío para el Ejecutivo de Pekín. Rechazan la ley de extradición que supondría juzgar en la China continental a todos los acusados en la región de Hong Kong. El proyecto de ley ha sido suspendido, pero los manifestantes han intensificado sus demandas y ahora piden más democracia y la renuncia de la jefa del Ejecutivo regional. Carrie Lan dijo que el proyecto de ley había llegado al final de su vida útil. Bien, pues a ver si es verdad. Hoy ya han pasado dos meses desde que lo dijo. Y sin embargo, si navegas por Internet, en la web Leco, no se ha retirado ese proyecto. Por eso, seguimos protestando. Además de Taipo, Hong Kong también ha vivido otro día de protestas antigubernamentales, entre ellas la del aeropuerto internacional. Aquí se manifiestan por segundo día consecutivo después de que China exigiera la compañía Hong Kong, Qatar y Pacific Airways que suspendiera los vuelos de toda persona que haya participado en lo que para el gigante asiático son protestas ilegales.